de ciclismo de ruta, una competencia que trajo animadores de distintas categorías que vinieron a Justo Darac y espero se hayan llevado la mejor de las impresiones. Tenemos la clasificación que mientras Pedro va poniendo las imágenes de lo que era el desfile de la gente del ciclismo que de distintos lugares de la provincia de San Luis y también de provincias vecinas llegaron aquí. En la Elite Sub-23 la ganadora fue Lisa Matías, Franco Jiménez en el segundo puesto, Iván Escudero, Juan Lucero y Facundo Roca. En lo que es Damas, Caterin Privileg en primer lugar, Paula Mirabile en segundo, Ivana Fernández en tercer puesto, Dayana González y Marcela Belén Pica. La clasificación en la categoría Máster C fue la siguiente. Primero Alberto Arguello, segundo Juan Rosales, tercero Juan Carlos Viz, cuarto Nelson Capadona y quinto Daniel Farinazo. En el Máster A, el ganador fue Raúl Zapata, segundo Joaquín Ficini y tercero Ariel Calderón. En lo que hace al Máster B, esta categoría fue ganada por Sergio Rolando. En la segunda ubicación, Martín Nolasco, tercero Iñigo Salcedo Castro, cuarto Diego Domínguez y quinto Alejandro Vera. En juveniles, el triunfo fue para Joel Morales, segundo Cristian Gil y tercero Joaquín Domínguez. En el Máster D, el ganador fue José Dospital de San Luis, segundo Daniel Sarandón y tercero Ricardo Terraza. Los promocionales, los resultados fue lo siguiente. Primero Cristian Videla, segundo Jonathan Videla y tercero Nicolás de Paolis. En la meta sprint, en élite, el ganador fue Martín Parelo, en Máster A, Raúl Zapata y el ganador en Máster B fue Martín Nolasco. Infantiles, el triunfo correspondió a Fernando Cuello, segundo Emanuel Díaz, aunque esto es por nombrarlos porque lógicamente los chiquitos no tenían esa obligación de la clasificación. También estuvieron, así en juveniles, Lautaro Bazán, Rocío Contreras, Uriel Maciel, Alex Contreras, Lautaro Mercado, Matías Oviedo, Martín Villegas, Claudio Garro y Mateo Domínguez. Es esta la información que nos llega, por supuesto, que agradecemos mucho a la gente de difusión de la Municipalidad de Justo Darac. Y ahí tienen ustedes en pantalla el recorrido que hacían las bicicletas, primero en forma simbólica por la ciudad de Justo Darac y luego allí ya ubicados para comenzar la competencia desde el museo, desde... Perdón. ¿Por qué no se ha ido? Sí, el Anfiteatro de los Sueños, no me salía. El Anfiteatro de los Sueños, desde allí, ya sobre la Ruta 14, lanzaban hacia la Ruta 8 en un ida y vuelta para algunas categorías y dos idas y dos vueltas para las principales categorías. Un día de ciclismo, un día de felicidad que tuvimos en la ciudad de Justo Darac el domingo próximo pasado y con la caravana que anduvo por la ciudad de Justo Darac. Ahí tenemos el momento de la alargada de esto que fue la competencia que se disputó en la ciudad de Justo Darac en la Ruta 14 rumbo a la Ruta 8. ¡Ahora recorrer! ¡Qué bien! ¡Gracias, Pochito! ¡Gracias! ¡Momento de definición, señoras y señores! ¡Momento histórico aquí de los Continuarios Deportivos! ¡Momento histórico para Justo Darac! 22 en el pelotón son los que están para definir lo que va a ser esta primer manga. A ver quién se la lleva en esta tercera fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo de Ruta. La ruta que regresa a la localidad de Justo Barac. Allí vemos a Francisco Barrera que nos hablaba recién. Recuerden el pelotón trae 22 ciclistas. Momento muy importante para el deporte de Justo Barac. Aquí está Juanjo Bassini, el intendente con la bandera, la bandera cuadros del general Pedernera. ¿Quién va a indicar quién será el ganador? ¡Atención! ¡Atención! ¡Abranse! ¡Atención! ¡Atención! ¡Qué final vamos a tener, mis amigos! ¡Vamos a ver quién entra! ¡Tremendo! La gente de Cobra vaya al parecer. ¡Tremendo, tremendo final de esta primera banda histórica carrera para la historia! En Justo Barac, tremendo final alrededor de 20 ciclistas, llegando todos juntos. Indicando, mis amigos, que tenemos un gran ciclismo de ruta en la provincia de San Luis. ¡Histórico, mis amigos! ¡Qué final, por favor! ¡No podemos decir nada! ¿Quién ganó? ¿Quién quedó segundo? ¿Y qué categorías menos? ¡Todavía vamos a esperar en un rato! ¡Vamos, chicos! Vamos así, empezamos a contarles algunas cosas de la carrera. Por favor, todos a la línea alargada. Y empezamos 9, Pedro Pereira. 10, Roberto Pereira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Gracias por ver el video